Sí, buenos días. Estamos comenzando un año más con las inscripciones del Cine Joven Comunitario acá de Garuapé. Así que estamos contentos. Es el quinto año consecutivo que estamos trabajando sin descanso, con muchas producciones audiovisuales hechas por los jóvenes de la comunidad. Así que invitamos a los que quieran ser parte de este programa que puedan inscribirse hasta el 31 de julio. Están abiertas las inscripciones. Es con cupo limitado para jóvenes de 15 a 24 años de edad. ¿De quién depende este programa y qué es lo que se hace en él? El programa Cine Joven Comunitario depende del Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia de Misiones. Y lo que nosotros buscamos es rescatar nuestra comunidad, todo lo que sea comunitario acá, mostrar lo que por ahí en otros lugares no se ven, realizar audiovisuales con los jóvenes y poder mostrar nuestra comunidad desde la mirada de los jóvenes. ¿Hay audiovisuales que ustedes ya estuvieron realizando en estos cinco años de trabajo? ¿Dónde se puede ver como para tener una idea de qué es lo que se trabaja? Bueno, así es. Hay alrededor de seis producciones hechas acá en Garuapé. Se pueden ver en la página de YouTube, el Cine Joven Comunitario. Quería también aprovechar para comentarles que con estos audiovisuales estamos participando de diferentes concursos y festivales a nivel nacional e internacional. Bueno, Verónica, entonces, recordanos el tema de las inscripciones. ¿Cómo son? ¿A quién está dirigida esta posibilidad? Bueno, las inscripciones están abiertas, como dije, hasta el 31 de julio, para jóvenes de 15 a 24 años de edad. Voy a pasar mi número de celular para los que quieran mandar un mensajito para poder inscribirse y si no se acercan a la casilla que está acá en la plaza frente al Espacio Maker, que también estoy por la mañana para poder inscribir. Mi número es 03743 50 93 44. ¿Las actividades que se desarrollan son gratuitas? Sí, son gratuitas. ¿Al trabajar con materiales audiovisuales es necesario contar con algún tipo de equipamiento en específico? No, yo pongo a disposición el equipo y lo que sí necesitamos jóvenes que sean comprometidos y que estén con ganas de aprender y compartir.